En el auditorio Octavio Paz de la Cámara Alta, el senador Miguel Ángel Mancera entregó una serie de reconocimientos a niñas, niños y jóvenes que han incursionado en el mundo del boxeo y que poco a poco han logrado triunfos en el ámbito local e internacional. Hay que seguir fomentando en el espacio público y en la iniciativa privada que haya más lugares para practicar el deporte. Un compromiso que hacemos desde ahora, vamos a estar buscando que se fomente más el deporte. Pues tanto esfuerzo que uno le pone como deportista y de repente empieza a cosechar frutos. Muchas veces ni siquiera uno lo hace con esa intención, pero ya que estamos muy comprometidos con el deporte sabemos el impacto tan profundo que tienen nuestras vidas.